Desde que te vi, pensé que tú eras para mí, me enamoré de ti De tu buzo y zapatillas, dije que hermosa esa guachita Más encima de la pobla donde yo nací Todo lo cumplieron con las palmas arriba Y el teclado con sabor, con un amargo sabor Cuando te veo yo pasar por la población donde yo nací Me dan las ganas de acercarme y preguntarte si aceptas salir Con un cumbier un poco borracho a bailar cumbia por ahí Tomamos vino, fumamos algo y nos besamos Si es que tú querís Cumbierita, acepta conmigo salir Cumbierita, te juro no te vas a arrepentir Cumbierita, bailemos un día junto hasta morir Cumbierita, acepta conmigo salir Revienta en el boño Me encanta tanto, pillerita, daría todo yo por ti Me gusta tanto tu carita y esa chastilla para irte que de mí Dice, te puso y zapatillas de osito te hizo para mí Solo falta que tú me digas que quieras estar junto a mí Saca un tirador Y yo pongo un bolso Pura cumbia chilena ¡Pura cumbia chilena! ¡Pura cumbia chilena! Cuando te veo yo pasar por la población donde yo nací Me dan las ganas de acercarme y preguntarte si aceptas salir Con un cumbier un poco borracho a bailar cumbia por ahí Tomamos vino, fumamos algo y nos besamos Si es que tú querís Cumbierita, acepta conmigo salir Cumbierita, te juro no te vas a arrepentir Cumbierita, bailemos cumbia justo hasta morir Cumbierita, acepta conmigo salir Me encanta, tanto billerita daría todo yo por ti Me gusta tanto tu carita y esa tarea para que quede liber Dice que puso y zapatilla de osito te hizo para mí Solo falta que tú me digas que quieras estar junto a mí Todo lo borracho con las palmas arriba y arriba Saca una luz que yo la enrollo Tú me acompañó, guayo, vos sentimientos